Es mediodía del jueves 31 de diciembre y esto es lo más relevante sobre el COVID-19. En conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo que a la fecha han sido pagados 24.000 folios, que sumados alcanzan el monto total de 275 millones de pesos en apoyos a familiares de pacientes que han fallecido por COVID-19. Los beneficiarios son del Estado de México, la capital del país, Veracruz, Nuevo León, Puebla y Tabasco. El mandatario prometió difundir un calendario por edades para que los mexicanos conozcan el periodo en el que les tocará la aplicación de la vacuna, estimando que en abril la mayoría ya habrá recibido el fármaco. Autoridades de China dieron luz verde a la vacuna de Sinopharm y su subsidiaria, el Instituto de Productos Biológicos de Pekín, para su comercialización, convirtiéndose en la primera en ser aprobada para ello en la nación asiática. Ambas compañías solicitaron ayer mismo la autorización a la Administración Nacional de Productos Médicos tras informar que la eficacia de la vacuna es del 79%, según datos provisionales derivados de la fase 3 de ensayos clínicos. La vacuna, que ha sido autorizada para uso de emergencia en China desde mediados de año, ahora estará disponible comercialmente. La Dirección Nacional de Medicamentos en El Salvador aprobó el uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica británica AstraZeneca y la Universidad de Oxford. El anuncio se da el mismo día en el que Reino Unido aprobó el uso de la vacuna, convirtiéndose en el primer país del mundo en dar el aval a la fórmula, con la esperanza de ayudar a contener, ahora, la ola de contagios provocada por una nueva variante del SARS-CoV-2 altamente contagiosa. Autoridades de salud en Estados Unidos informaron que un trabajador en un hospital de Wisconsin saboteó 500 dosis de la vacuna de coronavirus, intencionalmente sacando de refrigeración 57 frascos. El empleado del Centro Médico Aurora admitió el hecho y fue despedido por el hospital, que está investigando los motivos junto a agencias federales de salud y el FBI. En un principio, las autoridades del nosocomio trataron el incidente como un error humano. Cada frasco contiene suficiente fórmula para administrar 10 vacunas y puede estar a temperatura ambiente menos de 12 horas. Sigue esta y más información en la cobertura especial por COVID-19 en todos los sitios de Grupo Reforma.